... Manolo, como sevillista, ¿qué has sentido cuando el público del Ramón Sánchez Pijuán se ha vuelto loco con el equipo? Como sevillista, ¿qué sensaciones se sienten ahí abajo siendo el máximo responsable? Pido perdón porque yo también me he vuelto loco, sevillista más, es decir, que teníamos muchas ganas de partidos como este, teníamos muchas ganas de alegrías como esta, pero esto no acaba nada más que empezar. Hemos eliminado a Ponferradina, hemos eliminado a todo poderoso en aquel momento Depor que iba como un cohete para arriba, hemos eliminado a un grandísimo y a un reciente campeón como es el Valencia y ahora nos queda un histórico que es el Bilbao, el Atleti y que será complicado y difícil. Y más el partido es aquí el primero, el primero es aquí, el primero es aquí la ida, por lo tanto nada fácil y si creemos que hemos hecho todavía algo importante estamos muy equivocados, muy equivocados. Con la importancia que tiene lo anímico y en mitad de una temporada, lo de esta noche refuerza absolutamente a jugadores, te refuerza a ti de cara a esos dos objetivos. ¿Es más incluso el subidón anímico lo que ha representado el partido de esta noche, la victoria? La victoria representa una gran alegría, una culminación a un gran esfuerzo que empezó contra el Lapón Ferradina perdiendo allí, que fue un mazazo, eso sí que me escoció y me dolió, y una trayectoria ascendente en una competición que queremos llegar lejos, ya hemos llegado lejos pero queremos llegar lejísimos y lejísimos es disputar la final e intentar detraérnosla, pero ya digo que todavía falta un paso que dar, que no hace nada fácil, pero como tú muy bien dices, una victoria trabajada, buscada y ahora saboreada. Y asume que yo creo que el primero va a ser escaparros, pero todo el mundo que por el potencial del Sevilla le va a colgar el cartel de favorito en esa eliminatoria. Bueno, pero es que todo el año llevamos así, es decir que yo no recuerdo un partido donde mi equipo y yo no se examine, como debe de ser, pero exámenes finales todos los partidos, es lo que nos hemos buscado, es lo que queremos, es lo que nos han tirado, es lo que nos han etiquetado. ¿Y eso es para usted bueno o malo? Buenísimo, buenísimo. Yo lo que quiero decirle a Joaquín, que vamos a intentar ganar por supuesto, y que ellos van a venir aquí a ganar por supuesto también conociéndole, bueno tiene que estar, pero lo único que deseo es que Joaquín vaya a Valencia a ver la final de espectador, le pago el viaje. Sí, seguro. Bueno, míster, creo que seré el último, pero de la misma forma que ha tenido el gesto y el detalle tan bonito de tus primeras palabras, dedicársela a Marta del Castillo. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol. No, exactamente. Yo quiero que hoy precisamente, desde el minuto 7, el Sevilla encaja un gol, que la última de esta noche se la dedique a todos los aficionados que desde ese, bueno, desde el principio han estado totalmente, y lo digo otra vez, totalmente dedicados al equipo. Pues ya lo he dicho, este partido es un gesto a nuestra afición, lo he dicho en la comparecencia, a lo largo de ella, necesitábamos motivarle, necesitábamos animarle. Muchas veces se dice la afición que tiene que animar, no, muchas veces somos nosotros los profesionales que tenemos que animar a nuestra afición y desde su entusiasmo y su orgullo nos llevan en volante, y eso es lo que ha ocurrido. Ya digo que no le puedo dedicar este partido a la afición del Sevilla, que se lo merece, y se lo dedico siempre con el corazón, pero perdóname, esta dedicación ya está para quien ha sido, y para Marta, y por lo tanto, creo, no sé si está bien decirlo, creo que es sevillista, conozco a gente que, su familia es sevillista, pero el Betis está volcado con Marta al igual que nosotros, y la ciudad de Sevilla tenemos que ayudar a encontrar Marta, ¿vale? Venga, hasta luego.